Música Como decíamos al principio, este es un programa dinámico, es un programa que está buscando siempre la última información, lo más actualizado, pero sobre todo lo que de una manera u otra le interesa al dominicano. Y si yo le digo al dominicano, donde quiera que esté ubicado, que hay un equipo de niños dominicanos que está ganando campeonatos en Estados Unidos, usted obviamente se va a interesar. Pues es lo que está pasando y vamos a conectar de inmediato con Belor Bedías y con John Pimentel que están en Estados Unidos para que nos hablen un poquitito más de esto. En pantalla está John de la liga de Washington Park in Providence. ¿Cómo es que se llama la liga John? La liga se llama Washington Park South Providence Sports. South Providence, están al sur de Providence, eso es en New England, ¿correcto? En New England. Cerquita de Boston, por ahí, por Massachusetts también. Exactamente, ¿cómo es que ha venido caminando el torneo que los clasificaría a ustedes al Cal Ripken? Exactamente, ¿qué es lo que han hecho? Cuéntale a la gente. Nosotros primero fuimos a un torneo del estado, ganamos el estado de Rhode Island, fuimos a representar el estado de Rhode Island en Connecticut, contra equipos de Nueva Inglaterra. Ahí ganamos el campeonato regional. Ahora vamos a la serie mundial de Cal Ripken, contra 24 otros equipos de 10 años. Representando a New England, a todo lo que es... A New England, en este caso ya a New England. Refrescame la memoria, New England son 5 estados, ¿correcto? No, en este caso serían 7. ¿Cuál? Sería Vermont, Maine, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, son 6. Tú eres el presidente de la liga, ¿y cómo es que son dominicanos estos niños? O sea, son hijos de dominicanos, ¿cómo es eso? ¿Cómo es la conformación? Es muy grandioso, tenemos 13 niños, todos hijos de dominicanos, bueno, excepto uno que es mitad puertorriqueña, pero es también dominicano. Su padre es dominicano, su madre es puertorriqueña, pero de los 13, eso es algo increíble, todos dominicanos. Nosotros nos enteramos de esto por Velor Bedías, que también está ahí. Velor Bedías, no, Viló, que lo conocimos el año pasado, que es gracias a nuestros amigos de Santo Domingo Oeste. Viló, ¿cómo estás? Bien, 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 mi hermano, dándole la gracia a Dios por estar aquí desarrollando a los niños y trabajando con el deporte, mi hermano, y gracias a usted por la oportunidad. Y yo quería, mi hermano, aprovechar la ocasión para hacerle un llamado a los paloteros dominicanos, Grandes Ligas, que por favor, que se conduelan de nosotros, que nosotros tenemos un equipazo para ir a representar lo que es la región de New England para Indiana, y tenemos buen equipo, pero no tenemos recursos. Ahora entiendo, ustedes se están haciendo un llamado a los Grandes Ligas para que les ayuden con los recursos. ¿De qué recursos estamos hablando? ¿Necesitan dinero para pasajes y eso? ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntame, Viro. Bueno, nosotros necesitamos dinero para todo, porque nosotros no tenemos un peso para allá. Necesitamos dinero para los pasajes, para la estadía, para la comida, para todo, para todo. Además de eso también, venimos de Cornelico, donde los padres fueron muy sacrificados, los padres tuvieron que gastar mucho dinero. Y aquí, vamos para Indiana, y aquí está todo el mundo en hoy. Bueno, pero el hecho de que lograran clasificar ya es un premio para esos niños, pero sería decepcionante que no puedan ahora ir a viajar a representar a New England como el equipo ganador. Entonces, nos hablaba John de la conformación, es prácticamente un equipo de dominicanos, pero ¿cómo se da esto? Y en este caso la pregunta va para John, ¿cómo es que un equipo de una liga en particular ha llegado a ser el representante de toda una región? Como eso, nosotros hacemos la selección, tenemos una liga de más o menos 300 niños. De eso, como ellos iban a representar a la edad de 10 años, hicimos la selección, los mejores, los más destacados, y de ahí sometimos los papeles para el torneo, entramos al torneo, y así se desarrolló todo. Esos niños son todos, obviamente, del sistema educativo, es decir, que pudieran desarrollarse y entrar después vía draft a equipos de grandes ligas, ¿correcto? Correcto, exactamente. Lo digo porque acabamos nosotros de dar la noticia de un niño que participó en el clásico Scotiabank de pequeñas ligas que se hacía en este canal por Ambiorix Vidal y Neftalí Ruiz, que debutó en grandes ligas ya ayer, Marco Luciano, y eso para nosotros es un gran orgullo saber que hemos podido participar en el desarrollo de la carrera. Algunos nombres que ustedes quieran mencionar de estos niños que se proyecten como jugadores, aunque están en una edad recreativa, 10 años, muchos de ellos deben soñar con ser peloteros para siempre. Bueno, Camilo, yo te voy a decir la verdad, por el permiso de John Ciri. Nosotros tenemos, ahora mismo, ahora mismo, yo me atrevo a arriesgarme, que nosotros tenemos uno de los mejores equipos que va a participar en ese torneo de Indiana. Nosotros tenemos un señor de todos, Camilo, que no tiene que envidiarle nada a ningún señor de todos de grandes ligas, nada. Y yo reto a cualquiera que venga aquí a las instalaciones de la Washington Park, a ver ese equipo practicando. Nosotros tenemos un equipo totalmente competitivo, donde todos los niños pichan. Nosotros tenemos 13 niños y los 13 pichan. Y todos te juegan in-field, out-field. O sea, eso es algo increíble. El equipo de nosotros es algo fuera de serie. Y también nosotros contamos aquí. Nosotros tenemos a Julián Yang aquí, Camilo, que está trabajando con nosotros. Y también nos hemos fajado día a día preparando ese equipo. Y el equipo está muy bueno. ¿De cuánto estamos hablando que ustedes necesitan para poder completar esa travesía y llegar hasta el Carprican? Esa yo se la digo a yo, sí. Haciendo cálculos, nosotros estamos hablando de cerca de 50 mil dólares que se necesitan en transportación, instalaciones allá, mover los niños, comida, hay que comprar tiques para ir a entrar a los juegos. Es mucho, mucho dinero. Me imagino que los mismos padres de los niños no pudieran recolectar una cantidad como esa. ¿Y cómo es que se da el caso, John, de que ustedes clasifiquen y no tengamos los recursos? Eso la verdad es que no lo entiendo. Mira, como liga, nosotros somos una institución no benéfica. Un ejemplo, el cobro que hacemos por niños es mínimo. Un ejemplo, la verdad es unos 85, 90 dólares por el año entero. Le compramos un uniforme completo, gorra, camiseta, pantalón y media. Entonces, el costo de eso, lo que le queda a la liga es muy poco. Entonces, se va en otras cosas, pelotas, en las pelotas, se va en los umpires. Y por eso, la liga en sí no tiene los fondos. Y se hace difícil cuando, por ejemplo, plazamos de un torneo del estado a ir a Conérico. También nos quedamos allá una semana completa. Y en muchos gastos, y vienen, y vienen, y vienen, y tú sabes que uno, todo el mundo quiere ganar. Pero, al final de cuentas, a veces no están los fondos para seguir compitiendo. Y eso es lo que está pasando hoy. Que ganamos, pero los padres están un poquito agotados porque dejaron de trabajar y gastando en Conérico. Y ahora, ok, se presenta esto. Un viaje, son 14 horas y no vamos en carretera. Y en avión es más o menos 500 dólares por niño. En el caso, entonces, del camino recorrido para llegar hasta aquí. ¿Cómo fue el torneo? ¿A quiénes le ganaron? ¿Cómo fue esa participación? Bueno, en el estado le ganamos a la ciudad de Tiverton. Le ganamos a la ciudad de Jamestown. Le ganamos a la ciudad de Warwick en el campeonato. Entonces, llegamos allá. Jugamos contra Conérico. Le ganamos un juego 1-0 el primer día. Que eso fue increíble. Yo encuentro que unos niños de 10 años ganaron un juego 1-0. Es algo increíble. Porque la defensa que se jugó fue algo fuera de serie. Después de eso, perdimos de Vermont. Jugamos con New Hampshire. Le ganamos a New Hampshire. Seguimos con... Nos tocó jugar con Maine. Le ganamos a Maine. Le ganamos a Massachusetts oeste. Y después terminamos ganándole a Massachusetts oeste también. Y así se convierten los representantes. Dime, Biló. ¿Estás en pantalla? Adelante. ¿Tú conoces a ese personaje que está ahí? Ese es Julián Jan. Claro que sí, Julián. Dios te bendiga, Julián. Aquí en Revista Deportiva te esperamos. Cuando estés por el país queremos entrevistarte, hermano. Usted es un ícone, una leyenda del béisbol dominicano. Gracias, gracias, gracias. Cuando yo llegue allá, yo voy el mes que viene para allá. Bueno, pues vamos a ponernos en contacto, Julián, también para que nos hables de esto. Bueno, finalmente, Biló, John, Julián, me gustaría que hagan el llamado nueva vez, ya que pusimos en contexto a todos esos grandes ligas que ven este programa y las autoridades también. Porque ustedes están jugando en la Liga de Washington, pero por lo que veo juegan como dominicanos. Y no los he visto, pero me imagino que no faltará su bandera dominicana donde ando allí en pro de nuestra patria. Hagan el llamado y díganle a la gente qué es lo que necesitamos para llegar al Carprican y seguir haciéndolo bien. Ya, nos hemos llamado. Ahora mismo nosotros somos campeones del distrito y aquí de Rhode Island. Entonces, nosotros vamos ahora para Indiana y queremos que nos aporten algo a los niños que van para allá y tú sabes que esta Liga empezó nueva ahora. No hay suficiente fondo para nosotros arrancar para allá y los niños necesitan un apoyo. Yo quiero decirle a los grandes ligas o a los que entran en este programa que nos apoyen, que nos hagan el favor porque somos dominicanos que estamos aquí y tenemos la bandera en alto. Definitivamente. Muchas gracias, Biló. Muchas gracias, Julián. Y no sé, John, si quieres decir algo más para finalizar. Nosotros tenemos un GoFundMe. Y es algo en Facebook está que para el que desee puede entrar al Washington Park Baseball y ahí lo va a encontrar el link. No sé si usted lo va también a compartir. Bueno, no nos enteramos antes. Me hubiese gustado ponerlo en pantalla, pero no nos enteramos antes porque esto se ha concertado muy rápido. Esto ha sido todo muy rápido. Pero sí, si tú lo dices, podemos buscarlo y aquí en el programa más adelante anunciarlo. Dime exactamente en Facebook cómo los encontramos. Yo te lo mandé el link, Camilo. Yo te lo mandé. ¿En serio? Pues tengo que revisar aquí. Pero dígame entonces. Aprovecha, John. Nosotros tenemos para las ayudas. Yo te lo mandé. Ah, discúlpame porque la verdad es que no lo vi. Adelante, John, y dímelo. Vamos a ver si nosotros lo encontramos por aquí para ponerlo a tiempo. Es Washington Park Baseball en Facebook. Y ahí va a encontrar el link con la foto de los niños. Se va a ver muy dominicano con el uniforme muy parecido a nuestros colores de la bandera. Y para cualquier cosa también me pueden contactar a mis teléfonos. Adelante. ¿Cómo no? ¿Puedo decirlo? Es Juan. 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 10238355. Ese es mi teléfono. John Pimentel. John Pimentel. Entonces, adelante, Bilol, y dime tú ahora para poderte escuchar. No, yo quiero aprovechar la ocasión para hacer un llamado a Jeremy Peña, que salió de aquí, de esta tierra, que por favor, nosotros no le estamos pidiendo dinero, sino que comparta la información, ¿me entiendes? De LINDRA, ayuda. Y le hacemos un llamado también a David Ortiz, que está cerca de aquí en Boston, Pedro Martínez, Y a todos los peloteros dominicanos que por favor Que pongan un granito de arena para que estos niños puedan ir a Indiana A representar dignamente a New England y también a la República Dominicana Perfecto, pues vamos a ver si podemos poner en pantalla más adelante El Go Found Me, si realmente lo encontré Estaba ahí entre todas esas fotos y todo lo que me enviaste Pero esto ha sido muy rápido, la verdad es que Nosotros hemos querido tratar de colaborar con esta noble causa Sobre todo porque son niños de 10 años Y si un niño de 10 años entiende que se ganó el derecho Para ir a un torneo mayor ganando lo que ya ha pasado Lo menos que podemos hacer es el esfuerzo para que eso se cumpla Gracias Julián Jan, gracias Biló, gracias a John, gracias a todos Y prometemos más adelante poner aquí esa cuenta que está diciendo John Para que llegue el dinero directamente o lleguen esos recursos directamente A estos patriotas dominicanos residentes en el extranjero Que están haciendo el esfuerzo de seguir poniendo en alto el béisbol de la República Dominicana Con esto nos vamos a la pausa y volvemos en breve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!